Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brilla el sol Y quedarás atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que en lo que sigo vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y el baracho atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que en lo que sigo vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y que el baracho atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento Y aunque enloquecí no vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Fue como una estación siempre esperando tu tren Si quieres enséñame a entender si es por ti lo puedo hacer Cruzaré la tierra para saber si en verdad me dejas querer o prefieres Morder Si todo lo que hiciera fuera marco se fue por la nave Que llamaría ayer como sabias Lo único que me importa es la intensidad Que droga tu dolor Por siempre voy a estar en fuga con las olas Ya se terminó el compás, pero en realidad Pero es como un diamante, nena, no te lo pensás Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Lo único que me importa es la intensidad Lo único que me importa es la intensidad Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Si todo lo que se hiciera fuera marco se fue por la nave Que maría y el humo sale a ti Lo único que me importa es la intensidad Que droga tu dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh